saludos este señor trigo no se confundan es decir que yo vengo aquí hacer un mensaje a todos ustedes gentes que se lo pidan en paper is nice cuando en realidad ustedes son agentes cursos ok y eso es una cosa que me dijo ser nube negra hace mucho tiempo y es que para el que nació para rata la cloaca le es paraíso pero claro si esto no si usted no le gusta lo que él dice por favor no gata en su vez de cinco centavos americanos en su internet para escribir porquerías que usted no tiene ninguna razón ni ningún sentido de lo que están diciendo aprenden a escribir y no me vean con el cuento que usted que ustedes quieren así a propósito porque así que se escribe en el internet eso es mucha porquería mucha velocidad de ustedes ustedes quieren venir para acá y que sea racista porque estos son oscuritos ya se la privan en negro gringo y porque son blanquitos parecen a mí con el cabello rubio gente grande y se ponen a estar anguiando nada más con gente blanquita eso no lo hace blanco ustedes ustedes son latinos son latinos porque su papá y su mami lo hizo así pero ahora eso no quiere decir que son dominicanos eso es los racistas de aquí de los eeuu lo consideran usted latino aunque son morenito o lo que sea nunca lo van a aceptar como gringos ok aunque los dominicanos y toda la gente que son de latinoamérica son americanos porque si quédense latinoamérica tiene américa en el final ok norteamérica tiene américa en el final entonces porque los norteamericanos se la creen que son nada más son ellos los americanos y que está el canadá está arriba también en el norteamérica por el malito coro yo lo en inglés también y francés tú sabes es decir que tienen el cursis hablar porque en este canal por favor mientras en este dedito mando donde más le quepa y después se le cabe ese punto de aceite mediante todo y después puñe entero y metetelo así para arriba abajo y comete la pupu porque aquí no van a caber esas clases de canalladas y estupideces así que chequeen el canal este que voy a poner aquí este chamaco es lo más bacano dominicano de raza en igual para la gente de guero otra vez yo hablo de la gente de guero ustedes son una gente inservible que se la crean que tienen cuarto viven en la cloaca y gastan todo ese dinero que ni siquiera son de ustedes en zapatos carísimo que no tienen ni 20 centavos para comprar pan pasen un buen día ok